El día de hoy les traigo la primera Hero X Pulse La dos válvulas, yo sé que ya salió la cuatro válvulas Pero para mí es un placer probar el día de hoy, la tarde de hoy Esta moto, la cual me habían pedido bastante Bueno, que estábamos enterrados, estábamos buscando una locación Y yo creo que me salió demasiado bien, demasiado real Que cómo la va a sacar, no sé, pero vamos a arrancar con el review de la moto Y ya ahorita la sacamos Entonces, estamos hablando de una moto hecha para viajar, para trochar Y sobre todo para disfrutar, ¿no? No es una moto de velocidad, voy a tratar de buscársela dentro de un ratico Quédese en este video hasta el final si usted también la quiere encontrar Hablamos de una farola redonda en LED Tenemos un rim 21 que calza una llanta doble propósito En este caso Metzeler, sí, con esta llanta viene de concesionario Y ABS delantero, solamente delantero Por este lado tenemos un motor de 193 centímetros cúbicos Que le va a entregar 18 caballos de potencia y 17 newton metro Refrigerado obviamente por aire, aunque ya le voy a mostrar un radiador de aceite que le ayuda bastante 17 newton metro Esta moto pesa 153 kilos en seco Eso quiere decir que con todos sus ruidos debe estar sobre los 160 kilos aproximadamente Por aquí, uy que me caigo Por aquí va a haber el radiador de aceite Sí, esto hace que su motor pues traje un poquito digamos que más fresquito por así decirlo Tenemos luces altas y bajas y de paso O para el flasheo como usted le quiera decir Direccionales que también las va a quitar así El pito Y ahora sí vamos a lo que es el tablero Un tablero digital pero sencillo Que le vamos a dar las revoluciones por minuto La velocidad Gasómetro El cambio en el que va Tiene 5 cambios nada más Hora y odómetro Esta moto tiene apenas 4145 kilómetros Así como unos trips Y una medida aproximada de kilómetros De gasolina que está gastando También tiene una aplicación Que lo conecta con su celular Y le va a mostrar quién lo está llamando Y un mini GPS Que pues le va a mostrar derecha, izquierda O si tiene que ir derecho Dependiendo la ruta que usted lleve Check engine El sensor del ABS En este caso neutro Obviamente por aquí las direccionales Y también luces altas Un indicador de pata o gato lateral Tiene que ser una moto sencilla De fácil mantenimiento De fácil reparación Porque es una moto que está hecha Para largas travesías Si con esta se puede ir a darle la vuelta A Sudamérica Acuérdese que es full injection Así que hay que tener en cuenta Que la idea es No dejarla bajar tanto de gasolina Para que así mismo Le sirva O le tenga una buena vida útil Su pila o bomba de combustible Una pequeña cúpula Realmente No sé hasta el momento Cuál es la velocidad máxima Pero no creo que sea mucha Y pues vamos a mirar Cómo salgo de aquí Y vamos a darle una vueltica Vamos a disfrutarla esta tarde ¿Qué cómo vamos a salir? No sé Pero vea Si usted se llena de barro como yo Tiene una ventaja ¿Sí la había visto? Vea los posapies O calapies Como usted le quiera decir Pues vienen de esa forma Y no en caucho Para que usted no se resbale tan fácil Tiene un protector de cárter Y ahora sí vamos a mirar A ver Cómo salimos de acá Ah No estuvo tan complicado Pensé que iba a estar más difícil ¿Cansar las antenas? Sí Vamos a ir hasta antenas ¿Y que sí se va a mojar? Sí Yo creo que sí se va a mojar Ángulo de quiebre De la dirección Realmente es bueno Que sí se siente liviana Bueno Por lo menos aquí en ciudad Sí se siente un poquito Liviana la moto ¿Para qué? ¿Para qué? Pero sí se siente liviana Bueno Entre Himalayan Y Herx Pulse ¿Cuál creen que es más fina? ¿Cuál creen que se comporta mejor? Eso se lo dejo a ustedes Para que me cuenten Vuelvo y les digo El fuerte de esta moto No es la velocidad Ni esta Ni de las Royale No son motos De velocidad Pero sin embargo Hay que darle al público Lo que quiere Vamos a buscar En ese orden de ideas La velocidad máxima En esta recta Ahí sí se tenía que atravesar La buseta O sea Esta moto no anda mucho Y cuando estoy buscando La velocidad máxima Se me atraviesa a un carro Pasamos a quinta El cambio de velocidad Vamos bajando Para que lo tenga en cuenta Posición de conducción normal Bueno 117 km por hora No está mal Para hacer el tipo de moto Que es Ahora sí Vamos a meternos Por donde se supone Que es el fuerte De esta moto Las destapaditas Pero no extremas La trochita La aventura Aquí ya entramos A lo que En realidad Viene siendo Ya la destapada Yo la siento Bien acopladita Bien acopladita Teniendo en cuenta Que es una moto Liviana Uy Mi Perry Y aquí ¿Qué? ¿Te da miedito Pasar en esa? Sí De pasar De pasar Se pasa acá Y se coge A la izquierda Sí Ahí para allá Para la izquierda Ah Es que usted me agrade Yo me voy a ir Deje de tamaño Esta pesa No Si eso es lo más No voy a frenar Con el día de adelante Bueno Una empanada Que se ve De cabeza Ay Dios mío Mi moto A mí me gusta A mí me gusta Otras personas Cogen mi moto Y se dan cuenta De De que No No es una moto De enduro Que a mí me dice Nada Pero es que la moto Eso pasa Por cualquier lado Vea Pasa más fácil Esta Obviamente Por el peso Buenas Bájeselas 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 Pero bájeselas Oiga Pero en segunda Volviendo aquí A expulse Segunda Una subita Estas Igual Al máximo Ya casi vamos a llegar A las torres Esas Vea Las allá Oiga Me tiene sorprendido Esa Suspensión Trasera La verdad Eso que se ve Por allá Esas Son las canchas Del chico Fútbol Club Y El campo De entrenamiento Del chico Y usted va a conducir De pie Para hacer Offroad Para ponerse Así más Mópro Más Mómar Los Sí Sí Se siente Bien Se siente Como Se deja Conducir Bien Se deja Conducir Bien Aunque Offroad Si se lo Dejo A él Ay Esto es Lo lindo De mi Boyacá Por allá A la derecha Eso es Tunja Esta es Mi ciudad Y todo Esto Bueno Hay un pueblo Que se llama Soraka Y todo Esto es El campo El campo Boyacense Siempre es Así Es Verde Es Bonito Todo eso Que se Allá Es Papa Y Reservorios De agua Como ese Que está Por ahí Pero Sí Mayormente En este Clima Boyacá Cuenta Con todos Los Climas O sea Desde Caliente Caliente Hasta Frío Nevado Del Cocuy Mayormente Podríamos Decir Que Es Más Frío Y En Las Tierras Frías Vea Usted Puede Encontrar Papa Cebolla Fresa Durazno Realmente Boyacá es una Despensa Aquí Se cultiva De Todo La curva Se siente Bastante Bien Me va a ir Por allí Voy a salir Hacia Sor Acá Por una Trochita Obviamente Hay carretera Pavimentada Pero No Vamos A darle Uso A esto Vamos A darle Us Allí Por Charcos Obviamente Suavecito Porque No Tengo Zapatos Para Esto Pero Ya Que La Vamos A Jugar Charco 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 Miren Esa Belleza Home Como Boyacá Lindo Si Esto A usted No Le gusta Si Este Paisaje A usted No Le gusta No Le gusta Nada Nada Como Dijo Daniel Fernández En un Video Que Hay En Estos Días Si Usted Compró Una Super Bike No Compró La Moto Correcta Porque Por Aquí No Pueden Y Se A Meter En Una Motesa Obviamente Es De Gusto No Super Bike Son Para Los Que Les Gustan La Velocidad Unos Buenos Paisajes Como Estos Me Asustó El Perro Pero Una Vez Tengo Tengo Otro Paisaje A Su Derecha Entonces Aquí Podríamos Decir Algo Así Como Señores A Su Izquierda Pueden Ver Un Hermoso Paisaje Y A Su Derecha También Aunque De Fondo Tunja Se Ve Bien Uy Los Gansos A Los Gansos Les Tengo Un Poquito Más De Mío Que A Los Perros Los Gansos Cuidar Mejor Que Los Perros Que Chimba De Moto Parsa Que Chimba De Moto Para Meterla Así Por Trochas Para Meterse Por Donde No Se Mete Uno Comúnmente Para Salirse A Divertir Para Salirse A Ver Paisajes Verdes Hermosos Como Los De Mi Boyacá Relajar Los Ojos Relajar La Mente Relajar El Alma Olvidarse De Los Problemas Que Chimba De Moto Me Gusto Me Gusto Tranquilo Pero Si Me Quieren Mandar Una Mótica Desde Guapa Desde Por Allá Desde Bellarica No Hay Problemas Aquí En Boyacá Yo La Pruebo Un Par De Meses Y La Devuelvo Sin Ningún Problema Quería Trocha Mijo Pues Vamos A Meterlo Para Más Trocha Bueno Aquí Si Está Un Poquito Suelto Venimos Prácticamente Bordeando Toda La Ciudad Por Las Montañas Desde El Norte Hasta El Sur O sea Le vamos A dar La Vuelta Entera A La Ciudad Pero Por Montañas Uy 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 No Me Quede No Me Quede No Me Quede Si Se Quedó Vamos Virulice Vamos Virulice Corre Virulice Bueno Kilómetro Son Son Pruebas Cortas Pero Son Motos Que Generalmente Las Personas Comunes Y Corrientes Como Usted Como Yo Me Prestan Obviamente Sería Chévere Que Las Marcas Se Dejeran A Uno Si Esta Motico Se la Presto Tres Días Dos Días Ocho Días Seis Meses Toda La Vida No Hay Probe Pero Pero No No Yo Sé Que En Otros Lados Pasa Pero Por Aquí No Por Aquí Por Estos Lugares Por Estos Los Del País No Pasa Eso Entonces Pues A veces Nos Las Prestan Media Hora Una Hora Una Tarde Entera Y Pues Aprovecha Uno Para Hacer Un Test Drive Y Tratar De Sacar Conclusiones No Definitivas Obviamente No Pero Si Para Acercarlos A Ustedes A A Lo Que Pueden Llegar A Encontrar En Una Moto De Estas Que Les Sea Más Fácil Que Tengan Un Punto De Referencia Obviamente Hemos probado Muchísimas Motos Y Cada Día Tratamos De Buscar Más Y Más Y Más Y Más Motos De Todos Los Cilindrajes De Todas Las Que Ustedes Piden Motos Como Pulse Como Esta Que Le Están Ofreciendo Hemos Probado Muchísimas Motos Llevo 18 Años Andando En Motos Viajando Conociendo Probando Pues De Algo De Servir Los Puntos De Referencia Que Uno Les Pueda Brindar A Ustedes Con Estos Muchísimos Kilómetros Encima Obviamente Falta Por Recorrer Por Conocer Técnicas Por Aprender Porque Todos Los Días Se Aprende Algo Nuevo Uno Aprende Alguien Por Ejemplo Lo Mío No Es El Enduro Y Pues He Tratado De Sumergirme Empaparme Un Poquito En El Mundo Del Enduro Esto Es Más Aventura No Es Enduro No Terrenos Yo Los Manejo Los Domino Pero Ya Lo Que Es El Enduro Enduro No De Eso Si He Tratado De Empaparme Del Tema Bueno Una Juegadita Y Rápida Hubiera Querido Yo Que Fuera La Full Pero Como No Tenía Yo Proyectado Irme A Toda La Vuelta A Toda La Montaña A Toda La Ciudad Se Nos Hizo Tarde Ya Acabando Este Video Que Suspensión Es Una Chimba Porque Es Liviana Y Porque Se Presta Para La Aventura Así Es Sencillo Ahora Le Decir Que Yo Le Mejoraría Esta Moto Los Espejos El Neutro A veces No Están Neutro Exacto Entonces Uno Llega No Ya Le Dice Que Está En Neutro Pero No Entonces Uno Llega Y Salta Se Apaga Y Entre Segunda Y Tercera Siento Si Osea Como Que Cuelga Mucho De Resto Si Usted Tiene En Cuenta Que No Es Una Moto De Velocidad Sino Para Divertirse De Otra Manera Es Una Chimba De Mot Después De 33 Km Y 3 Horas De Prueba Review Trocha Y Hasta Una Juagada Ya Les Deje Mis Conclusiones Gracias Por Ver Envíele Este Video A Su Amigo El Que Está Pensando En Comprar Una X Pulse Realmente Si Dale La Pena Si Está Buscando Una Moto De Aventura Y No Siendo Más Por El Día De Hoy Me Despido Y Nos Vemos En Un Próximo Video Que Chimba De Moto